hola qué tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo volvemos a fall guys ha llegado bueno la nueva actualización la nueva temporada temporada que se ha hecho esperar demasiado desde noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo cinco meses de temporada eso no es bueno para ningún juego de este tipo de mantener una temporada por cinco meses sin contenido a partir del 10 de enero no hubo contenido para nada de rescatable dentro del juego no hubo nuevas colaboraciones no hubieron nuevas nuevas mapas no hubieron nuevos eventos no hubo nada los típicos eventos donde te ponen una skin whatever del cangrejo o alguna que whatever de para que tú puedas ganar partidas y desbloquearla pero de resto nada y bueno pues ya ha llegado la nueva temporada la nueva temporada pues que la estaba probando y tengo algunos pero con la nueva temporada ya lo dije en el vídeo anterior y es que hay mucho parkour solo parkour no hay carreras solo carreras carreras con parkour no hay supervivencia no hay no hay otro tipo de juego no hay no hay nada solo parkour 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 y más parkour y según lo que se ve en el mapa creativo que lo que la gente va a seguir haciendo es más parkour y bueno por ese lado a mí me ha decepcionado un poco ese sentido porque pensé que iban con el nuevo creativo en a meter más mapas de supervivencia más mapas de otro tipo y no sólo parkour y carreras pero bueno obviando eso no vamos a concentrar en la skin de doraymon que ha llegado a la tienda es quien que se filtró hace un mes que iba a llegar y que me ha gustado su diseño de sabemos que lo que hace falta pues es un es como un disfraz no es como la skin de forma y que es el personaje completo es un disfraz y les ha quedado bien me gusta es un personaje muy entrañable para mí la verdad que yo he jugado mucho o he visto mucho doraymon desde pequeño he compartido esta afición por mí con mis hijos mis hijos también han llegado a verlo y para mí es bastante bueno y muy bonito tener la posibilidad de tener a poder jugar con doraymon dentro de dentro de forna y bueno pues esperemos que en un momento llegue a forna ya que son de la misma empresa obviamente llegará en forma de mochila y algún tipo de accesorios más no esquino imagínate una skin de doraymon corriendo por el mapa no se vería bien entonces qué les puedo decir acerca de esta colaboración con doraymon pues a mí me gustaba aquí ya entra a gustos de mucho de lo que es gusto de la gente y del por ejemplo si viste la serie no la viste en este caso si viste la serie pues obviamente pues es un equipo que te va a gustar porque me parece que está bien lograda está bien hecha hasta la han sacado bien es una versión de doraymon piloto pero la han sacado muy bien pero como digo eso depende mucho de lo que tú o tu afición si a ti te parece bien la skin porque es una serie que tuviste pues obviamente la vas a tener tener la vas a querer comprar pero si no viste la serie no estás en relacionado con el personaje pues ya depende mucho de diseño y creo que por diseño también gana mucho el hecho de que de que sea el disfraz de doraymon y creo que gustaría o gustará a mucha gente tanto gente que conoce la serie como gente que no lo conoce yo de recomendarla pues si la recomiendo me gusta mucho y hay que tomar en cuenta también el precio el precio ha bajado generalmente estas skins te cuestan por encima de los 1200 o los 1200 pavos o los 1200 aluviones porque generalmente cuesta 1000 o sea cuesta 700 el la parte de arriba 500 la parte de abajo más la claqueta más el nombrecito y ahí por ejemplo ya te ponen 1200 en este caso lo han bajado a 800 y veo que es un bajón que a que va a haber para algunas skins porque he visto por ahí algunas colaboraciones que van a tener que van a llegar y por el precio pues rondará por los 800 800 aluviones que es algo que me ha llamado mucho la atención entonces recomendada de parte mía para quien la quiera tenerlo y nada más muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me dio un huevo y la mitad del otro nada más muchachos chao bueno ya sé el comportamiento de estas mierdas cuando pegue el salto ya me di cuenta que no iba a llegar mira el vicioso de ese por allá ya va no 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 me está agarrando como novato de verdad el fall es porque yo no soy mucho de parkour y lamentablemente estos nuevos mapas están llenos de parkour yo no soy mucho de parkour de hecho me está decepcionando que todos los mapas ahora sean parkour solo sea carreras y obstáculos y nada todos los mapas que han metido son así y según el creativo según lo nuevo del creativo que la gente va a poder hacer sus propios mapas y eso es lo que irán metiendo después pues todo va a seguir siendo de parkour que es esto de stumble guys o que mira aquí ni siquiera van a llegar los 26 se caíste por perro por sobrado está asustado casi no llega van a llegar 20 20 exactamente solo 20 6 que se 6 demás se quedaron fuera o sea podían llegar 26 pero solo llegaron 20 20 7 Uy, con rodillos Esto si va a estar jodido Ahora los rodillos te empujan Antes te aplastaban Casi no llego Casi no llego Superbowl de Antártida Esta mierda Esta mierda Ojalá salga en el lugar Donde yo quiero salir Y me pueda salvar Porque esta ronda puede durar Hasta 5 minutos No estoy No me jodas que estoy acá Ay la madre Tengo que dar el vuelto Tengo que eliminarse 4 Tengo que eliminarse 4 No se murió nadie perros Volta a uno que caiga Volta a uno que caiga Vamos a cortar el vuelto Losadores Vamos a cortar el vuelto Sobre el vuelto Falta uno que caiga y ese uno no se va a caer Y ya mira, ya el agua ya está subiendo Aquí viene lo chido Aquí se viene lo chido Ah, la madre No me fijé que ya no tenía el agua Uy, final Ay, qué final de mierda nos tocará De las nuevas rondas Ya voy viendo dos finales Parkour Panic Hasta la palabra Luis Dice mierda panic ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo peor es que gana el primero que llega Un mapa está complicado Y que gane el primero que llega Me parece un despropósito mira así ha sido ya sé cómo es ya recién vio la meta a recién veo la mente ya sé cómo es ya para la próxima que me salga ya más o menos ya sé por dónde tengo que ir este cayó delante mío no sé cómo carajo llegó ah